Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. Hoy estoy que me cuesta vocalizar porque hemos vuelto, así que todos a jugar. Estamos un poco macarenos. Un poquito, ¿no? Un poquito, pero bueno, aún así, un domingo más... Un poco estocásticos. Migo, por favor, deja decir sinónimos extraños de esta palabra. Puedo decir adjetivos aleatorios hasta que tú presentes a José y yo sigo con mis adjetivos aleatorios. Bueno, ya está. Iba a decir una cosa, no puedo decir nada. José Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, gente. Hoy estamos muy fotosíntesis, ¿no? Ya que todo el mundo dice palabras complicadas, pero bueno, fotosíntesis, tío. Clip, clip necesario, instantáneo de esto. Correcto. ¿Qué iba a decir yo? Que un domingo más, un programa más de Gaming Room, como tiene que ser, como tiene que ser. Mira, me decía Santi que se ha suscrito antes. Muchísimas gracias por la suscripción, Santi, al Twitch, que me ha puesto nerviosito, efectivamente. Efectivamente, porque es su trabajo. No mucho más. Tenemos contenido cargadito hoy, tenemos cositas interesantes y tenemos una primera noticia que José desconoce y que debe desconocer. Que a mí me hace mucha ilusión y que va a descubrir según vayamos con ello. Así que no quiero demorarme más porque tampoco tenemos mucho que decir en el premio. Dicho esto, Borja, dale. Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo los lanzamientos de The Silence One y Cities Skylines 2, además de la beta abierta cross-platform de The Finals. También hablaremos sobre el bloqueo de Xbox a accesorios no oficiales, sobre los finalistas de la décima edición de PS Challenge y traeremos una noticia especial de Halloween. Y por último, Sergio nos traerá la primera edición de The Secret of Monkey. ¿Con cuánto va a costar esto? Y tendremos con nosotros también a Irina Moreno de Chivis, que nos hablará sobre su último lanzamiento, COA and the Five Pirates of Mara. Así que comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Fíjate que siempre agradecemos al final a todo el mundo y nunca agradecemos a Borja y nos hace todas las putas cuñas. Borja, gracias. Aparte de por los 38 meses de suscripción que llevas a buscar digital. Los 45.580 aproximadamente. Efectivamente. Vamos a empezar hablando, como hemos comentado, de algo que a mí personalmente me hace mucha ilusión y es que hace escasos días, el pasado 3 de noviembre, se lanzó The Silence One. Para contextualizar un poco, The Silence One es una experiencia narrativa de escenarios extensos en un mundo abandonado. Combina mecánicas de niveles abiertos y un walking simulator y ha sido desarrollado por Praenaris, formerly Estudios Circenses. Antes eran Estudios Circenses, cambiaron de nombre. Editado por Gamera Nest y pertenece a la iniciativa de PlayStation Talent, de los que después vamos a mencionar los nominados a sus décimos premios. Por si vivís debajo de una piedra barra lleváis escuchando Gaming Room desde hace poco, con esta gente hablamos en su momento. A estos chicos los entrevistamos en el episodio 50 de Gaming Room, final de temporada de la temporada 3. Justo antes de que tú llegases a esta casa, José. Efectivamente. El lorea así un poco breve mientras estáis viendo el tráiler en pantalla. Se cuenta el relato de Mirov, de cómo se adentra en la tierra de más allá de las murallas en busca de Selene, su esposa y única testigo de la caída que se ha desvanecido dejando atrás de sí un rastro de cartas. Además, de ahí viene un poco la coña. Silent porque, bueno, lo descubriréis, eso no os lo voy a decir, que es spoiler. Y Swan por la forma de origami en la que se hacen las cartas. Silent porque pasa una cosa. No, lo descubríais al inicio, pero tenéis que ser un poco avispados. Swan porque pasa otra cosa. No, Swan porque vienen en forma de cisne. Es que en el logo del juego aparece el cisne. Efectivamente. Pero el Silent lo descubrís en los primeros 30 segundos de gameplay si sois un poco avispados. Más allá de esto, los inscritos que hemos mencionado cuentan con pistas dejadas por la propia Selene para que Mirov las siga. Y con el avance del juego el protagonista irá adentrándose a la cuna de la catástrofe, caso a lo su hogar, lo que se conoce, como hemos comentado, como la caída. Y acercarse a la realidad que está dispuesto a desenterrar a la que es advertido de echarse atrás todo el rato. La historia ocurre en este caso en dos ciudades, Ursum y Sernatur, en el pasado y en el futuro con nuestros dos personajes como protagonistas principales. Sí que es cierto que el juego exige un poquitito, pero nada que tengáis un ordenador lo suficientemente decente, lo podéis jugar. Windows 10, un i5 de décima, que de hecho, curiosamente, es el que tenemos en el ordenador de audio. O un Ryzen 7 2700X, 12 de RAM y una 1060 de NVIDIA o una RX 5600. No es tampoco la hostia, con 6 GB de RAM cada una. No es muchísimo, y 24 GB de almacenamiento. Con algo de gama media de hoy en día, lo podéis sacar más que de sobra. ¿Cuál es la movida que es lo que me hace mucha ilusión de esto? Hemos mencionado, y esto va para ti, José, hemos mencionado que con estos chicos hablamos, los entrevistamos en el episodio 50 de Game & Run, final de temporada de la temporada 3. Pues efectivamente se lanzó el juego a día de hoy hace dos días. Y me acuerdo que Vir, que es mi contacto de PlayStation Talents, un saludo desde aquí a Virginia, me subió un tuit avisando y tal de, ah, pues me ha hecho mucha ilusión porque he estado trabajando con ellos, para el lanzamiento del juego y demás. Estamos en los créditos del juego. O sea, quiero decir, mira ahora mismo la pantalla, estás viendo en pantalla, tienes agradecimientos especiales, interviewers, y aparecemos, si es que soy capaz de leerlo, desconsolados, luego, no sé quién pone, el paté, el último cartucho, y Euska Digital. Efectivamente, también aparecen Mr. Right Team, Rock Paper Shotgun, y videojuegos vascos, que este es Julen Zabaya, que es un tipo... Qué bonito. Estamos en los créditos del juego, y además, me dirás tú ya, pero nos hemos entrevistado con Gaming Room, mentira. Tenemos una entrevista con Gaming Room, una entrevista con Saransia, y una recomendación en el enredando. O sea, estos señores han aparecido literalmente en todos los sitios, en todos los lados. O sea, que, vamos, el reconocimiento, efectivamente, se lo agradecemos, pero también está un poco perecido. A ver, sí, pero no es algo que ocurra habitualmente. Lo hemos ganado un poquito. Pero no es algo que ocurra habitualmente. Pero sí, nosotros hemos recomendado este juego hasta a mi madre se lo hemos recomendado. ¡Madre! Te he recomendado este juego, ¿a qué sí? Efectivamente. Háblale a tu madre. No, es que mi madre está en el chat, además. La he visto antes. La he visto antes en el chat. En fin, eso, quería abrir el programa de hoy con este apartado porque es algo que me ha hecho mucha ilusión y es algo muy novedoso. Y he dicho, va, pa'lante, porque así tiene que ser esto, con reconocimientos. Gracias, chicos. Que, de hecho, creo que para el siguiente programa nos tendremos aquí. De hecho, tu madre está recomendando el juego. De hecho, mi madre lo está recomendando porque me ha visto jugar, efectivamente. Sí, sí, sí. Como tiene que ser, como tiene que ser. Gaming Room, el único programa que lo escucha la madre del presentador. Sí, señor. No, 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 no. Se ha ido el pasado 24 de octubre. Con una optimización cuanto menos cuestionable. Oh, oh. Calisca, una vez más quejándose de la optimización de un juego. ¿Quién lo iba a pensar, por favor? Correcto, efectivamente. Por favor, por favor. Es que me encanta. Es que esta cara... Pone esa cara otra vez, por favor. Podemos hacer un clip todos los días con esta cara. Es que tengo madera de creador de miniaturas para YouTube. Correcto. MrBeast estaría orgulloso. Orgullosísimo. En fin. Tras una primera actualización, el Cities Skylines 2 ha tenido una segunda. Y aún así, los errores siguen siendo súper vastos. Según fuentes, requerirán de al menos un par de meses, por lo menos, para alegrar los errores críticos. O sea, los errores que hacen que el juego prácticamente no sea jugable. El resto de errores ya veremos. O sea, el Cyberpunk ha necesitado tres años para el parche 2.0. Ya veremos. Y la última actualización lanzada, apúntate este dato, Íñigo. La 1.0.12f1, sí, fórmula. Apentado, sí, apentado. Apentado. Ha mejorado la forma en la que trabajan las luces, el Baking Lights, ese súper clásico. Ha reducido también el consumo de VRAM, menos mal. Y ha potenciado la carga de ciertas texturas. También se han optimizado otros apartados del juego con esa actualización. Y por otro lado, los problemas del juego no se limitan al rendimiento, que ese es el problema. Tú me dirás, vale, oye, necesito una gráfica inexistente para poder correr este juego bien. Bueno, oye, no pasa nada, le bajo las texturas, ya está. No. Es que más allá de eso, es que algunos usuarios están argumentando que los sistemas económicos y de gestión del juego están rotos. Y lo peor no es eso, lo peor es que ha venido Colos al orden y ha dicho, es verdad. O sea, eso sí que empieza a ser un gran problema. Es decir, como jugador del SimCity que he sido, os puedo decir, aparte de que no entiendo muy bien cuál es la necesidad. El SimCity ya llegó al máximo de simulación de ciudades. Esto es más. Yo no entiendo. Esto es más porque tiene RTX. Pero bueno, como soy un viejo, un señor mayor, pues es otra historia, ¿no? Pero el problema realmente... O sea, José está descojotando, no entiendo por qué. Es que tú no has entendido el comentario. Tú has dicho, el SimCity ya la cúspide de la simulación. Esto es más, ¿por qué? Porque tiene RTX. No, pero no así. Esto es mejor que SimCity. Prensa especializada en videojuegos. Sí, la verdad. ¿Y el SimCity para qué consola era? Para PC estaba. Bueno, para PC y para cientos de miles de consolas apareció. A ver, ¿te das cuenta que es viejo cuando venía en CD para el PC? Efectivamente. El SimCity 4. A ver, yo el SimCity lo he tenido en CD, efectivamente. Yo he tenido un CD piratongo del SimCity 3000. O sea, eso lo tengo que ver. Joder, es que el último que me sale a menos es el SimCity 4 y salió el 22 de septiembre del 2003. ¿Sabes que es viejo también? Cuando tiene un 3000 en el nombre. Efectivamente. Un 3000 o 2000. Cuidado con eso. Porque en ese momento era moderno. Pero bueno, yo lo que quería decir con todo esto es que efectivamente cuando el sistema de economía, digamos, de la ciudad, está roto, pero muy imposible de solucionar. O sea, eso es la base del juego. ¿Las texturas pueden estar mal? Bueno, las cambias en un parche y tal. Pero el que económicamente la ciudad no funcione, vamos, vas a tener a todos los jugadores fuera del juego en 5 días. Igual es porque el simulador está situado en algún sitio remoto de América Latina. Venezuela, por ejemplo. Piénsalo así. O sea, puede ser. Piénsalo así. Menos mal que lo dice él, eh. Sí, sí, también es verdad. Porque si no nos cancelan aquí. Pero no pueden. Soy benestarano. Tengo el PAS para romper cualquier gobierno con economía mala. Porque el mío es el peor. No pasa nada. A ver, escúchame. No eres cubano, ¿vale? A ver. Bueno, pero la inflación dice lo contrario, eh. Íñigo, sí que es cierto. Sí que es cierto. Sí, esa es buena. Sí que es cierto que hay un modo que es el que la... A ver, es que me muero un rato, ¿vale? Es el método simulación. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes poner el juego en cosas normales y correrlo con un hardware relativamente normal o puedes poner el modo simulación. El modo simulación lo que hace es que tu cámara sea un dron. ¿Qué quiere decir esto? Si tú alejas la cámara lo suficiente para poder ver toda tu ciudad y tu ciudad tiene el tamaño de Manhattan, cada persona que esté en la calle se está renderizando. Cada una. No debería. No, no, no debería, no. Se está renderizando porque es una cámara de dron. Entonces lo que tiene que hacer es verlo todo a la vez. Por Dios, optimización. O sea, quiero decir, a un nivel de zoom que las personas no aparezcan, ya está. El SimCity ya inventó esto. El SimCity ya inventó esto. Que no, Íñigo, que no. Que eso existe, pero es otro modo. El modo simulación es el más tocho en el que todo se renderiza porque es una simulación. Ya, pero coño, para disfrutar de un juego no hace falta que se renderice todo. Efectivamente. O sea, quiero decir. Pero eso es en el modo simulación. Luego en el resto, no. En el resto te alejas a partir de una cantidad y ya no hay personas. Me está explotando la cabeza con mi grúa, por favor. En cualquier caso, el juego contiene un complejo sistema de inteligencia artificial en el que los recursos son un entramado y lao ahí de locos, pero no funciona como se esperaría. Un jugador publicó en el foro de Paradox ciertos problemas que había encontrado, en el código fuente como tal. Y es que el Cities Skylines 2 tiene problemas en el manejo de importación y exportación, con tres principales. El reabastecimiento de bienes en las tiendas no importa. Si se detiene la importación, no afecta. Y por último, la exportación tampoco afecta. El jugador argumenta que ha dejado de jugar tras descubrir que el sistema económico no funciona. Por el sistema de gestión propio del juego, los eventos mencionados previamente deberían tener un efecto dominó. Que finalmente diga, ah, tu ciudad acaba de caer en el colapso, porque no es capaz de mantenerse. No pasa. O sea, no pasa. Tú le debes 30 millones a un ente que no existe y da igual. Tu ciudad sigue funcionando. A ver, la realidad, la vida real es un poco así. O sea, los países, no voy a poner el caso de Venezuela, pero sí. Pero los países y las ciudades acumulan y acumulan y acumulan deuda y mientras esa deuda se vaya pagando, es que esta es una cuestión que los simuladores hacen, pero meh. En la vida real... Es que es muy compleja la vida real, Inigo. Claro, en la vida real el problema no es tener deuda, el problema es no pagarla. O sea, si tú tienes un montón de deuda, pero vas pagando y tus acreedores están tranquilos, tú tira para adelante. No, este señor no está hablando de que efectivamente es un efecto dominó. O sea, no pagas y sigues sin pagar y acumulas más deuda. Pero es que los simuladores, uno de los problemas que tienen es que como tienen que ser adaptados a nuestra forma de pensar, pues eso no lo pueden simular. Entonces, si tienes deuda y tu ciudad cae en la bancarrota. Una ciudad no puede caer en la bancarrota, o sea, es imposible. Y aunque caiga en la bancarrota, el estado se encarga. O sea, da igual. Pues la móbida en cuestión de todo eso es esa, que no funciona como debería. De hecho, tú mismo que has jugado al SimCity y yo he jugado al SimCity en mi iPad. Apúntate el dato y yo he jugado al SimCity en mi iPad. Tú cogías, querías hacer un rework, lo hacías mientras estaba funcionando y la felicidad de tu pueblo bajaba a unos niveles estúpidos. Ponías una fábrica cerca de una casa, felicidad, 42%. O sea, quiero decir, era horrible. Entonces... Los de A Coruña tienen que estar súper tristes, ¿eh? Dios de mí. Nos estamos metiendo con todos los países y regiones a vida así por haber. Lo desestado también te digo, ¿eh? Es que lo de A Coruña no lo he pillado. Hay gente de fábricas por ahí. Está al aire muy duro, ¿eh? La verdad. Y en Amorevieta no tengo con la papelera. O sea, pero esto no es problema de las ciudades, o sea, no es problema de las fábricas. No es problema de la gente de las ciudades, es problema de las ciudades, que no hay planificación ahí. En cualquier caso, Colossal Order, y esto es lo gracioso, ha respondido al comentario que hemos mencionado, apúntate esta, agradeciendo la investigación del jugador, respaldando los puntos mencionados y afirmando que están analizando los errores. Colossal Order, compañía AAA, este random, un random. Tienes problemas, gracias, estamos trabajando en ello. O sea, los beta testers no se dieron cuenta de... No. O sea, para nada, absolutamente nada. Los beta testers estaban ahí para, ya sabes, ¿no? Un poco de... Para decirte que el juego está bonito. Está bien, tiene... Tío. Es que a los beta testers les habrían puesto un ordenador que tenga unas 60-90, sabes, que no ha salido, pero me da igual. 4K. Es una movida. No, y que al final los beta testers también prueban ciertos puntos que les ponen que tienen que probar y todo es un poco un sistema relativamente pervertido, pero es verdad también, o perverso, mejor dicho, pero también es verdad que hay gente que entra en el código más que algunos desarrolladores, que hay gente que... A ver, si el desarrollador no entra en el código, estamos mal. Sí, sí, pero quiero decirte, hay desarrolladores que hacen un módulo, ese módulo más o menos le funciona, y si no encuentran el bug, el módulo está ahí. Entonces, si al hacer las pruebas, haces pruebas normales y no haces cosas como cancelar todas las exportaciones, pues... Bueno, pero como beta tester, tu trabajo es investigar todo. En plan, hacer lo mismo un millón de veces, de diferentes formas distintas para lograr... José, tu trabajo es lo que te diga el que te contrata. O sea, si el que te dice que... si el que te contrata te dice, bueno, tú juega y ya... Y no te metas mucho, pues... Depende, es que ahí tampoco se sabe claramente cómo se hacen las pruebas. Dato curioso, yo cuando hago aquí streamings de jueguitos, en la gran mayoría encontramos bugs. No es coño. Ya. No, no, pero en casi todos. Y es como... No, pero en juegos, todo absurdo, si encontramos uno o un par en el portal. Ah, claro. Y en el portal no se van a arreglar, o sea... Hombre, no, claro, es un juego lanzado hace 30 siglos. En cualquier caso, que tras este absolutamente desastroso lanzamiento y desastroso al nivel de un pibe puso el modo simulación con una 40-90... Una 40-90, ¿eh? Apúntate esta. Una 40-90 en el modo simulación en una ciudad vacía. Lo que se dice vacía, en plan, no había nada. Había tres putos edificios y árboles por ahí. Se puso a llover 25 frames. En 4K. 4K Ultra, sí. Pero 25 frames. 4K Ultra, que es una 40-90, que es la gráfica más potente del mercado. Bueno, también habría que ver cuál fue su procesador y todo eso. No, no, las specs las más altas del mercado. Cuando se grabó. O sea, todo absurdo. Pero bueno, en cualquier caso. Sí, cositas. Tras el desastroso lanzamiento con los saldos del anunciado, el lanzamiento de hasta 8 DLCs. De manera totalmente gratuita. Y que han sido desarrollados con apoyo de los modders más importantes de la entrega de la primera saga. Porque eso es lo que tenéis que hacer. Compañías AAA que sacan sus juegos sin optimizar. Contratad a gente que sabe lo que hace. Como por ejemplo los modders de vuestros juegos. O sea, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no haces eso? O sea, tienes a gente que ellos solos, ellos solos, te han desarrollado modificaciones que mejoran el rendimiento de tu juego. O que hacen que tu juego sea mejor. ¿Por qué no los contratas? Tienes a gente a la que le encanta reventar tu juego y deshacerlo y volver a rehacerlo de mil formas distintas. ¿Pero si son mejores? Pero si resulta que la disciplina no la llevan un poco bien. Es que es lo primero que me... O sea, igual es una visión un poco simplista, ¿no? Sí. Pero es lo primero que se me ha venido a la cabeza. O sea, tú le das las herramientas a alguien que lo que le gusta es reventarlo todo. Pero es que a lo mejor puede ser... Igual a la hora de cumplir objetivos esa persona no es la más adecuada. Pero bueno, estoy pero juzgando. Sí, sí. Es cierto, hay personas y personas y gente y gente. Joder, hablas con la persona, fijáis unos objetivos, él tendrá buenas ideas posiblemente que podrán aportar al juego. Tú tendrás opciones de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Llegáis a un punto intermedio, ya puedes crear algo muy guapo. Una compañía que debería hacer eso... Es que de hecho, te lo voy a poner muy sencillo. Vamos a hablar después de The Finals. Voy a adelantar una cosita. Vamos a hablar después de The Finals. The Finals está siendo un éxito rotundo. ¿Y sabes quiénes componen The Finals? Un ex directivo DEA y gente que estaba hasta los huevos de que no le dejasen hacer lo que querían el Battlefield. Qué bonito. Son gente que trabajaba en Battlefield. No les dejaban hacer lo que querían. Dijeron, vete para tu casa. Y están creando uno de los éxitos más rotundos a día de hoy en los shooters. Cosas, cosas que pasan. Para que os hagáis la idea, sin más, por movidas de optimización. Requisitos recomendados del juego. Yo esto siempre lo digo. En un juego, los requisitos mínimos son para jugar a bajos 30 frames Full HD. Los requisitos recomendados tienen que ser para jugar a medios 60 frames Full HD. Esto es así. O sea, quiero decir, qué es lo mínimo jugable y qué es lo aceptable. Ya está. Requisitos recomendados del City of Skyrim 2. Vamos a ir haciendo listado, ¿vale? José, tú con tu PC y yo con el mío. Un i5-12600K o un Ryzen 7 5800X. ¿Llegamos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te sabes tus specs, José? Obviamente que sí. Y no, no llegamos. Yo sí. Bueno, ya. Yo sí. Yo por suerte sí. Pero vamos. Ahí andamos. 16 giguitas de RAM. Eso sí. Eso sí. Y una 3080. Pero, ¿quién tiene esto? Esto es un ordenador que a día de hoy cuesta 2300 euros. Pero, pero, mira. O sea, no sé. Literalmente, en plan... Me estás diciendo que no está bien optimizado. Es una caca. Luego, en plan, las mecánicas son basura. Y me pido un ordenador de 2800 euros. ¿Y cuánto cuesta el juego a todo esto? Creo que son 70 pavos. Sí, pues... Como parte de los consumidores... Medios. Gama media, gente. Viva la gama media. Me da que no, ¿eh? Me da que el SimCity sigue muy bonito, ¿eh? El SimCity está muy bueno. No, no. Cállate. Lo han rebajado, lo han rebajado. Lo han rebajado. 50 pavos. Oh, oh, oh. Vaya. Cuidado. Cuidado. Si quieres la ultimate son 90. Cuidado, ¿eh? De hecho, tú te vas ahora mismo a Steam y tienes reseñas generales variadas. Y tú sabes lo peligroso que es eso. Tú sabes lo peligroso que es eso. Mi PC corre el Ark a Ascended... Ascended, perdón. Ah, no sé hablar. Bueno, es Ark y no corres tú. Que es una ciudad. Sí. Sí. Es de coña. O sea, nos están pidiendo o una 3080 de 10 GB, sí. O una 6800 XT. 16 GB de Uber. Sí. Colosal Order, mira. A punto de... No lo voy a hacer, pero apúntate esto. Os voy a decir una cosa. Sí, porque compañías AAA, Starfield, Phil Spencer... Bueno, si tu PC no es capaz de correr el juego, el juego está optimizado. A lo mejor te tienes que actualizar de PC. Y luego está... Vamos a hablar con ellos. Sí, qué sinvergüenza. Vamos a hablar después con Irina del COA. Y tú me dirás, vale. Y nos va a hablar ella sobre este asunto. Pero yo que ya he jugado al COA... El COA en la Switch... Es un juego 3D de plataformas. En la Switch, en inalámbrico, lo corre a 60 frames. La Switch. Curiosito eso. La Switch. Ya nos hablará ella de esta movida después. He dicho la Switch demasiadas veces. La Switch. La Switch. En fin. La Switch. Lo dicho. Estoy hasta los huevos de los AAA. Embrace Indie Developers lo hacen todo mucho mejor y nos dan lo que queremos. O sea, de verdad. Por favor, pasaos al Indie. Gracias. 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 Y bueno, respecto a la siguiente noticia. Tenemos The Finals. Tiene por fin beta abierta para vosotros, chavales. Y nada, pues eso. La tercera beta del shooter no solo es abierta, sino que también es close... En plan, tiene... Es... Tiene cross-platform. Close-play. Tiene cross-play. Hoy no sé hablar, lo siento. Cross-platform. Multi-platform. Multi-platform. En fin. Y nada. En una época en donde las dos principales sagas de videojuegos, Shooter, está un poco de caída, la verdad. Como ya sabemos, porque Battlefield y que otro tipo es... Tiene su cosita, está emprendiendo un poco de relevancia. Bueno, quitando un poco el Warzone igual, pero está cayendo. Pues nada, los gamers miran con ganas a dos títulos. X-Defeant, que por cierto, la subisó. X-Defeant, por favor. ¿Cómo que es? Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo la costumbre de por meme, en plan... Esto es muy LoLplayer, ¿vale? Pero por meme tengo la costumbre de decir los nombres en inglés mal. En plan, Malfite, Silas, por las risas. Sí, el Malfite. Es que se llama Malfite. Ahora digo de Fiant, en plan por... No, se llama Malfite. No, se llama Malfite. Pues eso. Y bueno, y The Finals, pues bueno, siendo este último aparentemente... De finales. Los finales. Los finales. Y nada, Embark Studios está formado por un antiguo ejecutivo de EA y desarrolladores veteranos de la saga Battlefield. Para el que no lo sepa, está muy bien eso. O sea, locura. The Finals. He dicho muchas veces The Finals. Los finales. Tratan de un shooter competitivo por equipos basado en la extracción y es free to play. En el que el objetivo es extraer dinero. Hay una serie de cajas fuertes repartidas por el escenario y hay que cogerlas, protegerlas y conseguir el dinero. El equipo que llega a cierta cantidad de dinero, pues gana la partida. Es básicamente como un payday. Es similar. La movida es que tú tienes grupitos. Sí. Entonces ahora mismo han metido un modo nuevo, pero hasta ahora eran tres grupos de tres personas. Tú tienes que ir, dar a que una caja salga de otra caja, llevarte esa caja a otro sitio y hacerle un cash out. O sea, es básicamente intentar sacar dinero en el rabal. Las cosas como son. O sea, tú vas, tienes que poner la caja y se va a empezar a, digamos, llevar tu transacción a la nube. Entonces, si consigues que se lleve la transacción a la nube, estupendo, has ganado 10.000 pavos, que es la mitad de lo que necesitas para ganar. Ah, bueno. Así que tendrías que hacer lo mismo con otra caja. Y si no, si os matan y tal, pues puede venir otro equipo, reclamarlo para sí mismo durante un ratito y a los de cuatro segundos o cinco segundos se pasa todo el progreso que se haya hecho a su equipo. Entonces, el equipo que esté reclamando en el momento en el que acabe el temporizador, gana. Si tú estabas reclamando, quedan tres segundos para que se termine de reclamar y otro equipo se pone a robarla y necesita cinco segundos para robar, te llevas tú el botín. Porque no pueden cambiarlo antes de que se reclame solo. Y por cierto, otra cosa que no he dicho y que se está viendo en el vídeo es que una cosa guapa, muy guapa de este juego es que tiene una característica muy curiosa y es que el entorno es completamente destruible. Todo se puede destruir, todo se puede romper. Y esto es una mecánica que yo he querido ver masterizada por fin. Y esto lleva intentando hacerse desde incluso el mismo Half-Life, en plan, desde el principio. Tú no te acordarás del juego este que salió, que no me acuerdo cómo se llama, pero era quedando bloquecitos. Era tipo pixel art. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era tipo pixel art. Y lo hicieron pixel art para intentar optimizarlo lo máximo posible porque la rotura de físicas era demasiado vasta. Y en determinados casos se cargaba tu ordenador. Y ahora es cuando os reís. El Cities Skylines 2 no, pero esta mierda me corre a mí en mi 30-60 a Full HD 120 frames. Y le da igual en gráficos altos. Y le da igual. Y tiene literalmente el entorno más destructible que he visto en mi vida. Que tiene que renderizar todas las roturas. Se buguea poquísimo. Es la tercera beta ya. O sea, yo, entre la primera, fue como, ¡Dios, Suter, con destrucción! Pero no llegué a ella. Entonces pedí acceso después de la primera beta. Me dieron la segunda, cerrada. La segunda beta que era cerrada, hace cosa de seis meses. Lo probé. Fumada de juego es brutal. Y ahora es beta abierta cross-platform. Pues yo igual lo juego, eh. Deberías. Lo tienes disponible hasta mañana, día 6. Vaya. Lo descargas de Steam y lo pruebas, da igual. Con tres partidas vas a entender la mecánica. O sea, es locura. En fin, y eso. Para terminar, pues vamos a hablaros un poco de las... Las características más o menos del juego. Aunque veáis que he explicado bastante. Pero eso, que en resumen. Hay tres clases. Las cuales son ligera, pesada y media. Simplemente diferentes habilidades y armas cada una. Pues como sabréis, pues la simple, la ligera, perdón. Será más rápida, tal. La pesada, pues tendrá más vida. Es súper absurdo por un sencillo motivo. Lo mítico. La intermedia tiene un fusil y un revólver. Esas son sus armas. La pesada tiene una machine gun. Tiene sentido. Y un mazo. ¿Cuál es la movida? El mazo. Yo te pego dos básicos a un clase ligera y me lo cargo. Pero el mazo tiene un ataque secundario. ¿Qué es? ¡Bum! Lo cae adelante. Muere. Destroza. O sea, se lo carga. Entonces, ¿cuál es la movida? La intermedia está en el intermedio. La ligera tiene muchas opciones de movilidad. Pocas de destrucción. Y la pesada tiene muy poca movilidad. Mucha destrucción. O sea, está equilibrado realmente. Pero hay una cosa que me hace mucha gracia. Y es la ligera tiene un cuchillito. Efectivamente. Tiene un cuchillito. Tiene una katana también. Y lo otro es un subfusil. Tiene sentido. Es clase ligera. Y un franco. La ligera es la que tiene el franco. Pues tiene sentido. ¿Por qué? Porque le matas más rápido. Tú piensas que al ligero le puedes matar. En plan, un tanque con un sniper no tiene sentido. Hay una cosa. Lo que sí que me da un poco de rabia es que no está muy equilibrado. En el sentido de, hombre, tiene sentido que tú con la ligera empiezas jugando con el subfusil. Que es, digamos, lo más estándar para que tampoco te sea complicado. Y la ligera tiene habilidades. Que es la ultimate, al igual que tienen el resto. La ultimate del ligero, la primera que te da es un gancho. Te lleva y para adelante. Y ya está. Y con la ligera se suele llevar habitualmente el cuchillo. ¿Por qué? Por velocidad y por todo. Pero claro, llevarte el cuchillo, por ejemplo, con el gancho es una soberana gilipollez. Te van a destrozar a la primera de cambio. No necesitas la segunda ultimate, que es la invisibilidad. Entonces, hasta que no tengas la segunda ultimate, habrás desbloqueado el cuchillo antes. Pero hasta que no tengas ese ultimate no tiene sentido jugar el cuchillo. Es un poco una movida. Pero quiero decir, son detalles. El juego es una locura. En fin, y cambiando ya de tema, también tenemos objetos in-game. Los cuales son humo, barriles inflamables, bombonas explosivas, toneles venenosos. Y también cemento instantáneo. Que este no tengo muy claro cómo va a ser. ¿Tienes una capa? Es reparador de cosas. No, no, no. Tienes una caja, tú la tiras a donde quieras y de repente sale como una nube de algodón que cierra. Aparece. Ah. Entonces, puedes cerrar salidas, puedes cerrar entradas. Se podría decir que se han copiado de Free Fire en el muro de hielo. Se han copiado el Zelda Breath of the Wild en el muro de hielo también. En fin, y poco más. La verdad, esto es todo por este juego y espero que os haya gustado. Descargaroslo. Es muy gracioso porque lo de los humos, o sea, está todo hecho con objetos de la vida real. Y luego hay casi todo lo que hay en el juego lo puedes coger y tirar. Entonces, de repente, ¡oh, vaya una zeta! ¡Bum! Y para adelante. O sea, ha sido absurdo. Los humos son extintores. Entonces, tú lo tiras y hace... Y sale una bola de humo. Luego tienes los barriles inflamables. Es como un molotov. Lo coges y lo tiras. Se empieza a prender fuego. Al de X segundos, revienta. Y deja habitualmente una zona de fuego en el suelo. Las bombonas explosivas es lo más gracioso del mundo porque hay un bug que han visto los desarrollos y han dicho, esto nos vamos a quitar. El bug es el siguiente. Tú la coges, por ejemplo, te vas arriba de un edificio y quieres ir de un edificio a otro. Coges la bombona, la dejas en el suelo, te montas encima y le pegas. Y vuelas. Rocket launcher. ¿Te acuerdas cuando la gente volaba con el rocket del Fortnite? Sí. Es lo mismo. Justo pensar lo mismo. Es lo mismo. Y de hecho, lo que pasa es que él va más rápido que tú. Entonces te caes a mitad de camino, pero te puede valer para hacer trickshot con el sniper. Se la pelaban los desarrolladores. Han dicho, esto está divertido, dejámoslo. Literalmente lo descubrió a un random. La gente lo ha probado, ha dicho, buah, esto está rotísimo, aumenta muchísimo movilidad y cosas. Y los desarrolladores han dicho, pa'lante. Viendo el chat, me ha entrado memoria bonita y si en el Fortnite era la polla, de repente tirar el misil y quedarte encima de él y pegarle a la gente de arriba. Es que literal. Claro, la movida es que aquí no te puedes quedar, pero aquí... O sea, qué decir. Habrán dejado esa mecánica... Es que ahora han cambiado... Ahora hay una cosa en el Fortnite que han puesto como la temporada 5 o algo así. La 1, creo. No me acuerdo. Pero habrán dejado lo del cohete, porque estaría curioso. Hostia, sí, sí, porfa. De hecho, me he puesto yo a ver también y había... Han vuelto las buggy bombs. Las buggy bombs. Los fuertes portátiles. Por fin, cuando yo jugaba al Fortnite y sabía lo que estaba pasando en el Fortnite. Pero bueno, también es gracioso que la gente está diciendo, claro, por lo que se estaba jugando la gran mayoría de gente en el Fortnite era el modo no construcción, porque en el modo construcción es absurdo. Y llamamos la temporada 1 y han dicho, no os creáis que esto va a ser como cuando jugábamos al Fortnite temporada 1 de, pared, pared, rampa, venga, te apunto desde aquí arriba. No, no. Le vas a pegar un tiro a un niño, vas a fallar, te va a construir el Taj Mahal en dos segundos, te va a apuntar desde arriba y te va a meter un francazo a la cabeza y luego se va a poner a bailar. O sea, quiero decir, las cosas como son. No esperéis que vaya a cambiar ese sistema porque va a seguir siendo lo puto mismo. O sea, es todo absurdo. ¿Has visto a gente diciéndolo, Santi? Sí. ¿Has visto a The Grefg diciendo eso para ser exactos? Pero bueno, me olvidas varias. Jugad al The Finals Tennis. Hasta mañana. Daos vida. Está guapísimo. Bueno, vamos a hablar ahora de Xbox porque hay amigos, cuando hay dinero no sabemos por dónde tirar, ¿no? Puto Phil Spencer. Microsoft ha lanzado un comunicado confirmando el bloqueo del uso de accesorios third party no autorizado en consolas Xbox. La cuestión es que a finales de octubre algunos usuarios empezaron a quejarse de que aparecía un mensaje en las consolas, en concreto en las Xbox One y Series X y S a la hora de conectar accesorios third party diciendo que un accesorio conectado no está autorizado. ¿Cómo que no está autorizado? Si no comprobio. Microsoft, de verdad. E informaba que Microsoft cerrará la compatibilidad de este tipo de periféricos en sus consolas el día 12 de noviembre. Dios mío. Me encanta porque da súper poco margen. Esto es la debacle. O sea, esto es el inicio de empezar a tener a tus jugadores en contra. Porque, en fin, tus jugadores ya se han gastado una pasta en tu consola. No se van a gastar otra pasta en tu mando. Bueno, aparte de eso, pues mira, si quieren conectar un mando de mierda, pues chico, déjales. Ellos dicen que es por seguridad. Porque es que a lo mejor te explote el mando en las manos. ¿Sabes lo que te dice? Pero, aparte de que por un detalle que luego vamos a comentar no me queda muy claro si es los inalámbricos o también los con cable. Son todos. Todos. Bien. Es que no tiene sentido. Ya. Quiero decir, luego seguiremos hablando de la noticia. Pero voy a empezar con mi movida personal. Yo tengo una Switch. Me he comprado... Tenemos. Tengo. Y yo otra. Bueno, tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Sí. Me he comprado cuatro o cinco mandos de mierda, pero que son horriblemente malos. Sí, sí. Para cuando viene la gente a jugar al Mario Kart. Y es que además como tienen input lag, están mal calibrados, son horribles. Es mucho más divertido porque ¿a quién le toca el mando malo? A todos. Pues chico, si el mando en cuestión es malísimo, pues déjame tenerlo, ¿no? En fin. Cuestión. Que efectivamente en el error en cuestión, que no voy a leer el código de error. Es muy largo. Ya se indica que, bueno, que no está autorizado ese mando. Y la lista de los oficiales que ha hecho Xbox, básicamente son los bandos normales y élite de la propia marca. Los auriculares oficiales y algunas colaboraciones que ha habido con otras marcas como Powerade, 8BitDo, Razer y Recon. Según Windows Central, que es una web especializada en temas de Microsoft, la nueva política podría deberse a un reforzado interés de la compañía. Es que no puedo leer esto sin reírme. Por expandir y renovar su programa de licencias de mandos Xbox inalámbricos. Por supuesto, por supuesto. Era una cuestión de licencias porque si podemos cobrar a las empresas que hacen los mandos no oficiales, ¿por qué vamos a dejar que funcionen sin cobrarles? Pues, obviamente, muchos de los mandos, pues bueno, funcionan por cable, pero hay diferentes casuísticas. Y todas ellas, pues todavía no. Es que esto ya lo he inventado Apple. O sea, quiero decir, no va a llegar Microsoft a inventar estas cosas. Es muy... Hay una movida muy fuerte y es, de las cuatro marcas que has mencionado, Powerade, 8BitDo, Razer o Recon, yo solo conozco una, que es Razer. Los mandos de Razer son estúpidamente caros. Entonces, ¿cuál es la movida de las licencias? Hay desarrolladores, o mejor dicho, marcas, que espero que se sigan manteniendo dentro del stock con las colaboraciones que tienen, como pueden ser Nacon. Marcas baratas. ¿Cuál es el problema? En cuanto empiezas a meter licencias, una de las marcas que te haga mandos compatibles con tu console y que diga, hostia, no me quiero quedar fuera de esto, vamos a pagar la licencia, ¿cuál es el problema? Que esos mandos se van a encarecer. Por ende, automáticamente, todo esto es peor para el usuario. Porque incluso si la marca viene y dice, vale, el precio el mismo, las ganancias las mismas, solo tengo que amortizar lo que me ha costado la licencia. Da igual, sigue siendo más caro. Al usuario le va a joder. Claro, ¿cuáles son los únicos mandos que le van a subir de precio? Los propietarios suyos. Claro. Los de Xbox. Porque esos ya tienen su licencia, lógicamente. Obviamente. Es una movida. Y fíjate que yo tengo mando de Xbox Series y me encanta. Pero yo también entiendo que mandos a 20 pavos están muy guapos. Sean lo buenos o malos que sean, me da igual. Pero mandos a 20 pavos están muy guapos. O sea, hay gente que, oye, después de haberse gastado 500 euros en una Play, no se puede dejar luego 60 o 70 en un mando. Y la gente que se ha dejado también otros 500 en una Xbox, no se puede dejar luego 60 en otro mando. Porque la Xbox va a venir con un único mando. Las cosas como son. O sea, ni más ni menos. Es una puta mierda. Y aquí la han liado bien fuerte. No sé qué es lo que va a pasar con el de las licencias. Quién se va a adherir al programa. Quién se va a mantener adherido al programa. Y quién va a decir, le van a dar por culo de ojo de fabricar mandos. Pero esto, al único al que le va a hacer una jodienda fuerte, es al usuario. Y eso es lo que me molesta. Y vamos a mencionar ahora cuáles han sido, ojo al dato, los finalistas de la décima edición de PlayStation Talents. Que la tenemos aquí a la vuelta de esquina. Yo la tenía prácticamente olvidada. Pero sí que es cierto que por estas fechas era cuando salían, salieron el año pasado, el anterior y demás. ¿Por qué? Porque esto es la décima edición. Bueno, tienen Patreons nuevos, de hecho como dato ahora se llaman los premios EO Cool PlayStation Talents. Sin más, ok. Patrocinados por EO Cool y por Game. La gala de premios se celebrará en diciembre. No he encontrado más fechas. Cuando tengamos, ya os avisaremos para ver si la podemos cubrir. Si nos dejan cubrirla, creo que sí. En cualquier caso, son en total 25 proyectos. Estoy viendo muchas caras nuevas, y eso me hace mucha ilusión. Pero también veo unas cuantas ya conocidas, que también me hace mucha ilusión. Vamos a hacer el listado. Son muchos juegos, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito. Están ordenados por orden alfabético de nombre de juego. Antropolis de Raccoon Game Studio. AV Fábulas de la Noche de Games Pond. Breathing in Deep de Catacore Games. Books and Guns de Blinkshot. El Ladrón de Sonrisas de Trimeria Studio. End of Life de Welding Crow. Estrath de Throne of Darkness de World Games. Facies Hermética de Red Mountain. De este jueguito nos ha hablado nuestro querido JC cuando estuvo aquí la última vez, hablándonos del lanzamiento del Wukong. Y eso es algo que me hace mucha ilusión, de hecho. Porque lo tendremos de vuelta por aquí. ¿Cuándo? No lo sé. Pero lo tendremos de vuelta por aquí. Tendremos que mirar a ver cuáles son los ganadores finalmente. Pero chilling. Ya haremos la gala. Ya cubriremos la gala. Más jueguitos. Fragments of Child de Crick Games. IPcam de Papaya Play. Me ha encantado este nombre. O sea, no sé quiénes son, pero me gustan automáticamente. Johnny vs Clonies de Barreira Arte y Diseño. Little Keepers de Atabay Creations. Lunar Punk de Walking Octopus. Nith Realms de Raptor Studios. Por cierto, si estoy diciendo mal el nombre de algún estudio, de algún juego, me excuse fuertemente. Opus Magna de Red Mountain. Este me quiere sonar, que nos habló también. Porque es el segundo que tenemos de Red Mountain ya. Nos habló también del JC, pero no estoy seguro de si le hizo énfasis en este o no. Porque de Facis Hermética sí que me acuerdo. Pero de Opus Magna no tanto. Más. Pestilens de Green Trouble Games. Apuntaos. Project Umbra de Praenaris. ¿Quiénes son Praenaris, José? The Silent Swan. Lo hemos mencionado en la primera noticia. The Silent Swan. Los desarrollos de The Silent Swan son Praenaris, que eran formerly Estudios Circenses. Se llamaban así. Y ahora son Praenaris. Y ahora es cuando yo os voy a dar la teoría conspiranoica del siglo. ¿Vale? Si vais a el programa 50 de Gaming Room en YouTube. Apuntaos esta. Hicimos el programa 50 con tres entrevistas y luego las subimos por separado. Y en la que le hicimos a los chicos de The Silent Swan el título, porque lo he mirado antes, es... ¿The Silent Swan tendrá precuela? Sí. ¡Chan, chan! ¡Sí! ¡Chan! Por ende, ataz hilos, ataz cabos, ataz cosas. Yo tengo teorías ya. Yo ya tengo teorías. Pero no os preocupéis, nos lo confirmarán ellos dentro de dos semanas. Más jueguitos. Pudis de iRaccoon Games. Retrival de 333 Studios. ¿O de 333 Studios? ¿33? Sí. ¿33? ¿33? ¿33 qué? Shadow Dimmer de Occurrence Games. Shadows on the Walls de Raccoon Game Studios. Este es el segundo que tenemos de este estudio. Subani de Raging Games. The Light Who Falls de Scarlet Studio. Wife y Gerdemonodo. Y este me ha hecho mucha gracia. El nombre del estudio, como tal. O sea, quiero decir, respeto a esta gente. Pero me ha hecho mucha gracia el nombre. Sherme de Acariño Games. Esta gente es gallega. Hombre, hombre, por favor. Tiene que serlo. Lo estabas dudando en algún momento. Tiene que serlo. Tenemos que hablar con esta gente. O sea, ya está. Lo tengo clarísimo. Pero yo no falo al ego, ¿eh? Yo tampoco. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, la verdad es que un poco. En cualquier caso, cuando tengamos más noticias acerca de la fecha y demás, os iremos anunciando. Espero, lo dicho, poder cubrir esta gala. Y en enero o a finales de diciembre, mejor dicho, cuando se haga la entrada de premios, veremos quién es el ganador o ganadora de este suculento premio. Décima edición de premios de PlayStation Talents. Y dicho esto, siguiente. Y bueno, ahora una noticia un poco curiosa, la verdad. La de Halloween. Es la de Halloween. Es que es muy curiosa. Y sí, es de Halloween. Boo, spooky. Spooky. O sea, ha sido el Boo menos spooky de la season. Sí, sí, por Dios. En fin, la noticia se basa en que nuestro querido Activision Blizzard ha decidido que por Halloween y como para un poco fomentar la salud en Estados Unidos, en fin. Vamos a empezar por aquí. Blizzard ha representado una PC de Diablo 4 con sangre humana real como refrigerante. Es curioso, la verdad. Y nada, el equipo ha creado por un motivo especial, ya que forma parte de la campaña Diablo 4 Blood Harvest, en la que se solicita a cualquier persona que reside en Estados Unidos que done sangre. Se me ha olvidado añadirle un adjetivo a ese cualquier persona que reside en Estados Unidos. ¡Cualquier persona sana! Sana que reside en Estados Unidos. Lo ponen ellos, no lo he dicho yo. Sana. Es por eso que, entre la gente que se anime, se sorteará el dicho ordenador. Y nada, mediante un enlace podrás registrarte y verificar tu donación, solo para residentes en Estados Unidos, obviamente. Y la campaña, porque, ¿sabes? Esto fuera de Estados Unidos es imposible, ¿sabes? Por regulaciones de una Unión Europea, movidas varias... La vida es así y solo es en Estados Unidos. Nada, la campaña finalizará el próximo 22 de noviembre. Y el requisito para que el PC se ha sorteado es alcanzar 666 cuartos de galón o para que la gente, para la gente que no mide el volumen en águilas por McDonald's, lo que equivale a 640 litros, ¿vale? Bueno, técnicamente he de decir que estoy buscando las condiciones concretas, son 1.332 pintas de sangre. ¿Por qué lo mides en WTF? Pintas. Sí, pintas. Sí, es la cantidad donada la que tiene que llegar. Que por eso es un tercio de eso. Podemos hablar de que hay alguien en Estados Unidos que va a recibir un ordenador con sangre de otra persona. De hecho, dudo que sea de una sola. De hecho, eso es lo otro que estoy buscando. Espero que sea sangre del CEO de Blizzard. En plan, tiene que ser, en plan, por favor, en plan, de que el CEO de Blizzard me dé su sangre para usarla yo en mi ordenador. ¿Cómo refrigeran? En plan, por favor. Estoy buscando en la web... De Blizzard. Sí. Pero en verdad que, en plan... Espera, 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 espera. Bien fuerte. Espera, que aquí hay una frase. Que aquí hay una frase. Sponsor will host a separate giveaway on Instagram. Man X to award one winner with a new custom built PC infused with real human blood. Es que quiero decir... Esto es verdad. Miquel y Íñigo llevan toda la mañana diciéndome que no va a ser sangre de verdad, que seguro que es algo falso, que no sé qué, que además la sangre es refrigerada como el culo, que se coagula y que su puta madre. Que no lo digo yo, que no he encontrado ni una sola fuente que me diga lo contrario. Igual lo que hacen es mezclar la sangre... Con movidas, con movidas, para que no se coagula y toda la cosa... Y para no tener que usar tres cuartos de litro de sangre. Hombre, como comprenderás, sería curioso, ¿no? En plan... Ahora sí, es que sí, sí, sí. Anticoagulante y movidas. Sigue siendo súper divertido el hecho de saber de que alguien en su vida va... O sea, alguien en su habitación va a tener un PC movido por sangre de alguien. En plan, es como algo ya super sci-fi, ¿no crees? También te digo, cero problema, porque efectivamente para sortearlo tienen que llegar a 640 litros, así que de los 640 coges un litro sobra. Pero escúchame, ¿sabes cuánto llevan ahora mismo a 5 de noviembre de 2023? Que se acaba el día 22. Se acaba el día 22 de noviembre. Se acaba el día 22. Pues a 5 de noviembre llevan un 75%. Claro, la gente quiere un PC. Joder, normal. Además, no es solo que este refrigerado por sangre tenga temática de Diablo 4 y tal, que está guapísimo, sino que es que encima las specs son de cojones. Mira, mira, mira. Escuchad, escuchad, porque esto es súper divertido, ¿eh? Un i9 de treceava generación. Tipo K. Una RTX 4090. Una SSD M.2 de 3 terabytes. 3 teras. 64 gigas de RAM DDR5. Y refrigerado con sangre humana real, ya que estamos, ¿no? En plan... O sea, caro. Es que necesitas algo que se acaba de refrigerar esta mierda. Eso es caro. Sangre humana... Hombre... O sea, no es cuestión de saber que, ah, bueno, vale, le digo sangre humana, sino que es que encima es literalmente el PC más potente del mercado. Es que es de broma, ¿eh? O sea, me parece tan distópico. Sorteamos sangre con... Sangre con PC real. Sorteamos un PC con sangre real. Joder. Jaja, spooky. Bu. Es que es de coño. O sea, a mí me ha parecido brutal. Justo lo vi el otro día y dije, esto es noticia de Game Room. Esto es noticia, además, especial Halloween. O sea, ya está, ya está. ¿Qué más queréis? No os preocupéis, la semana que viene nos traemos algo de Mariah Carey. En cualquier caso. De hecho, le han denunciado otra vez. Sí. A la María Carey. ¿Por qué? Por plagio en su canción de All I Want For Christmas Is You. Pero todos los años, o sea, ahí no se aburra la gente. Siempre, siempre le denuncian. Es de broma. Está bebé. En fin. Claro, le denuncian cuando empieza a ser relevante su canción. Ah, claro. Porque luego deja de serlo durante 11 meses. 11, 10. Tú has sacado, de hecho, has sacado un teaser de... Hay que descongener a Mariah Carey. Lo has sacado ya misma en su TikTok. Sí. Lo ha salido antes. Sí, pero lo siento, lo siento. Ese TikTok no va a ganar el premio a TikToker del Año. Lo va a ganar el Nano. Ya está. O sea, lo siento en el alma. Una fumada como una casa. Pero eso, en fin. Que si queréis una PC con sangre humana real, mudaros a Estados Unidos durante un mes, donar sangre y mandarle eso a Blizzard. Y esperemos de que sea la sangre de CEO, porque sería curioso, la verdad. Yo lo pagaría. Sí. Sí, soy. En verdad no. Hoy, en Noticias Rápidas de Gaming Room... Twitch finalizará el soporte de su aplicación en Switch, que no se podrá descargar a partir del próximo 6 de noviembre, mañana, para los que estéis viendo esto en directo, y que dejará de dar acceso a los usuarios que ya disponían de la app, yo, desde el 31 de enero de 2024. La plataforma de streaming lanzó la aplicación para la consola mencionada en noviembre de 2021 y ha durado una inmensa cantidad de dos años. Durante el tiempo que ha estado activa, los usuarios han reportado múltiples errores e incongruencias en el servicio prestado, incluyendo la imposibilidad de ver el chat de una retransmisión, no permitir la suscripción a los creadores desde la consola y la falta de soporte para transmitir uno de los juegos de la consola en la plataforma morada. Por otro lado, también he de reportar yo el error muy tocho de que en los últimos meses, cuando entrabas a un streaming, no te dejaba ver el streaming y te daba un error, pero el anuncio, bien que lo cargaba. Y hasta aquí las noticias rápidas de Gaming Room. Ponme la cortinilla, no me pones la cortinilla, ponme la cortinilla. No te puedo volver a poner la cortinilla, esto no funciona así. Y con esto nos vamos a hablar con Sergio. A ver qué nos cuenta hoy, qué nos trae hoy. Y nos acompaña una vez más en nuestra, ya empieza a ser habitual, sección de Retro Gaming, Sergio Presa, buenas tardes. Hola Gaisca, buenas tardes, ¿qué tal estáis? ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, pues para esta segunda ocasión he traído... Bueno, el otro día traje un vídeo relacionado con las consolas. Pues he decidido hacer ahora el cambio, ¿no? Vamos a traer algo de ordenador. ¿Ordenadores? Entonces, hay un título a veces en ordenador cuya sombra es muy alargada, que incluso en el día de hoy siguen saliendo juegos de esa saga, que la voy a enseñar a cámara para que nuestros oyentes lo vean, que es ni más ni menos que la primera edición del Secret of Monkey Island. Creo que más que nuestros oyentes te lo va a agradecer una persona de esta santa casa, que se llama Miquel, y está ahí fuera. Que de hecho ha sido su primer juego. Que de hecho ha sido su primer juego, efectivamente. Al igual que él, también fue mi primer juego original de ordenador. Porque, claro, esto, para contextualizar la época, ahora ya no hay esa división entre ordenadores y consolas. Pero en esos años, los juegos que sacaban en consolas eran totalmente diferentes a los juegos de ordenador. Los juegos de ordenador eran más pausados, quizá más profundos, en el sentido de que igual venían con incluso manuales de varios cientos de páginas, como si fueran libros. Entonces, la gente buscaba otro tipo de cosas. Entonces, Monkey Island... Yo había jugado anteriormente a otra aventura gráfica, que es Inderians y la última cruzada, que se basaba en la película. Y ese lo tuve, bueno, copias, ¿no? Como suele tener la gente, copias, backups del original. Y entonces, pues... No, gente, no es ilegal hacer una... No, no, no. No, en estos tiempos además era muy fácil. De hecho, yo hice... Sergio no está fomentando el pirateo, ¿vale? No, pero de ese juego tengo copias de los disquetes originales, precisamente porque los disquetes suelen tener una vida un poco mala, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a este juego un poco de rebote, ¿no? En la que a la época había gente que jugaba con ordenador, pero que no tenía videoconsolas. De hecho, la gente, digamos, de la edad de tus padres... ¿Nos estamos planteando en qué año? Esto es el año 91. ¿Año 91? Sí. ¿Ha llovido? Tampoco estabas en proyecto. No, ni tú tampoco. Ni yo. Ni tú tampoco. No, pero claro, me estoy planteando en el hardware de la época. El hardware... No sé hablar, perdón. El hardware de ordenadores de la época... Lo puedes leer ahí en la etiqueta. De hecho, te lo voy a leer en la etiqueta, porque te estaba diciendo Pentium. El Pentium es nuevísimo para esta época. Eso no había salido. O sea, el Pentium 4, si no me equivoco, es del 2002, o por ahí. Por ahí. Pero os voy a leer, porque efectivamente he visto la etiqueta y me he quedado de puto lado. Tenemos, ojo cuidado, el equivalente a specs recomendadas de hoy en día. O sea, PCI compatibles, no sé qué significa compatibles, versión de 256 colores. Y esa es la buena, ¿eh? Requiere 640K, que quiero suponer que son 640 kilobytes de RAM. Sí, eso es. AT, pone entre paréntesis, 1286, o superior, 1286. Sí, ¿eh? 1286. Soporta VGA y MCGA. No sé qué es eso. Vale. Sound Blaster y AdLib. ¿Ok? Ratón joystick opcional. ¿Se puede jugar solo con el teclado? Sí, sí, se puede. Efectivamente. Y te avisa que efectivamente contiene 4 discos de 5 con 25 pulgadas. Sí, ya combinamos 5 con 1 cuarto. En HD. De 5 en 1 cuarto, ojo. En HD. Alta densidad. Efectivamente. High density HD. WTF. La respuesta rápida es WTF. 640 kilobytes de RAM. Sí, sí, sí. Y un 286. Sí, sí, sí. Para que veas, ¿eh? Lo que está contenido en algo tan mágico. Esto lo vamos a abrir porque lo tenemos que abrir. Por huevos. Sí. Pero tú, enséñalo. A eso voy, a eso voy. Pero vamos a ir por partes. Los maravillosos y fantásticos discos de 5 con 1 cuarto, que vamos a volver a hacer la comparativa, efectivamente. No, pero incluso podrías hacer, no tengo un disquete ahora mismo a mano, pero podrías hacer la comparativa con un disquete de los normales. Creo que tenemos fuera un par. No, déjalo, déjalo. Déjalo. Dile a mí, dile a mí. Es muy grande esto. Estás abriendo una reliquia, por favor. Eso es casi de museo. Estoy intentándolo, sí. No, no, guarda eso lo más rápido posible. Que pone efectivamente Herbe en el propio sobre también. Herbe es la misma comercializadora que nos hizo el vídeo. Esta comercializadora salió un poco de un cantante de Fórmula V que montó una distribuidora de videojuegos y al final, gracias a los contactos que tenía, se pudo hacer con la distribución de muchos de estos juegos. Super Nintendo, bueno, empezó a ser bastante rimbombante y de las más importantes de España. Esto se ejecuta como los comandos de Linux. Hombre, sí, sí, sí. Sí, porque... Para iniciar el juego tienes que poner monkey y variables. Claro. Que están aquí, en esta lista. Sí, a ver, en esta época, cuando arrancabas un ordenador, veías una línea de comandos y ya estaba. Entonces, de una forma u otra, para los chavales de esa época, pues también, digamos que aprendías algo de informática. Cosa que hoy en día no se hace muy mal, me parece. Muy mal, me parece. Entonces, esto que esté en blanco y negro, efectivamente, que es tipo un mini manual. Hay una cosa que también, eso sí que merece la pena igual enseñarlo. Ajá. Que es... Bueno. Eso está a color ya. Dos cosillas. Dos cosillas. Como antes hemos dicho, la gente utilizaba backups, ¿no? Para sus cosas, ¿no? Sí. Entonces, tenías que hacer un sistema, que es esto, que era una anticopia. Cuando tú arrancas el juego, esto al final, tú puedes coger y juntar las caras, ¿no? De una forma u otra. Sí. Entonces, el juego te decía, pues junta, por ejemplo, no sé, este pirata, por ejemplo, te decía, ¿en qué año murió este pirata en la isla de Barbados? Entonces, aquí abajo pone Nebraska, Montserrat, que son todas las islas estas del Caribe. Ajá. Entonces, en este caso, pondría que es 1709. Entonces, tú metías 1709. Sí. Y el juego ya avanzaba. Si lo metías mal tres veces, te tiraba otra vez a la línea de comandos. ¡Hostia! Entonces, era una... Y esto es un anti-cheat. Sí, sí. Esto es una anticopia. Eso es. Entonces, bueno, incluso dentro de las limitaciones de la época, había anticopias, pues, creativos. Pero claro, tú en tu copia, digamos, pirata, en caso de que tuvieses... No fomentamos el pirata. En el caso de que tuvieses una copia pirata... Pues la gente rompía una rueda buena, fotocopiaba una parte y la otra, y luego pues la recortabas y... Claro. A eso es a lo que te voy, efectivamente. Sí, de hecho, para que veas, tengo aquí la... O sea, quiere decir que te impedía fotocopiar esto y ya está. Claro. Os tengo aquí la rueda pirata del 2. Que claro, ahí no tenía yo el anti-cheat ni nada, porque el 2 no lo tuvo original. Entonces, eso sería... Fotocopiado. Ahí está. Fotocopiado. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Y entonces, bueno, pues... Qué brinquia. Ya te digo, este juego para mí fue un impacto brutal, porque estaba acostumbrado. Yo en la que había época tenía la Nintendo NES. Y sí, tenía... Creo que ya tenía el Mario 3. Pero este juego, en cuanto lo vi, para mí fue un antes y un después. Luego me acuerdo que estuve ahí a mi madre diciéndole... Joder, cómprame el juego de Gaibus Trigut y tal y cual. Bueno, yo le llamaba Gusukurum Trigut o algo así. Ahora me ha cambiado el nombre, pero... Un clásico. Sí, y la verdad que fue un juego que además me llevó meses, porque lo normal de estos juegos era que no tuvieras ni acceso, no había acceso a revistas o poco el acceso. Entonces, pues este juego yo creo que me duró como casi más de medio año. Y jugaba ratitos, porque como bien he dicho, era difícil... O sea, bueno, era diferente el gameplay de una consola y el ordenador. Entonces, digamos que cuando querías jugar a un juego más de pensar, más pausado, de inteligencia, pues te ibas a este tipo de juegos. ¡Qué locura! Sí, y bueno, creo que... Bueno, los que igual nos estáis escuchando ahora mismo no conocéis Monkey Island, pero bueno, resumidamente era... Bueno, el Return to Monkey Island, que lo ha jugado Miquel en streaming, que lo podéis ver en nuestro YouTube, de hecho, salió hace no mucho, salió hace un par de añitos, creo. No, el año pasado. El año pasado. En septiembre, sí, sí, sí. Pero vamos, sí, es muy actual. Igual. Entonces, en este, que es la primera parte, tú encarnas a Gallo Bruce Tripwood, que es un aprendiz de pirata, y al final pues te dicen, tienes que hacer tres pruebas para dominar todos los artes de los piratas. Y entonces, eso, lo que parece que es algo trivial, pues te va llevando a una historia de piratas y de, bueno, pues una auténtica historia de esas de piratas que, bueno, igual ahora ya no están tan de moda, pero en aquellos años pues sí que a los chavales les les gusta mucho. Acabo de buscarme un par de datos sin más para daros del 286, 80-286 de Intel, que podría aprender yo de esto en clase, pero no lo estoy haciendo por motivos que desconozco. Un microprocesador de 16 bits, salido, por cierto, en el 82, febrero del 82, descontinuado en el 91. Joder, qué poco duró, ¿no? Los procesadores hoy en día duran algo más. Con una frecuencia de CPU de entre, ojo al dato, 4 y 25 megahercios. Claro. Qué putísima locura. Longitud de datos de 16 bits y longitud de direcciones de 24 bits. Qué putísima locura. Y con eso se hacían juegos de horas y horas. Porque este juego, más o menos, yo creo que, aunque te lo hagas igual del tirón... Y cuidado que hay modelos diferentes... Perdón que te corte, Sergio. Hay modelos diferentes, 155 pavos, 260 pavos, 784 pavos. O sea, barato no es. No, en su día la informática era muy cara. Qué locura, qué locura. Sí, de hecho, aquí también, en el propio juego, venía una... Pues también, otra ficha de publicidad de una tarjeta de sonido Adlib, que en aquellos años nadie tenía tarjetas de sonido. Que te dice que es compatible, efectivamente. Y también, pues, valía su dinero. Yo, de hecho, nunca tuve tarjeta de sonido. En estos años no tuve tarjeta de sonido, hasta casi 5 años más tarde de tener el Monkey Island. Qué locura. A mí es que el hardware antiguo me puede. O sea, me puede muy fuerte. Sí. Qué brutal. Y ya te digo, para mí una de las mejores aventuras de todos los tiempos, a día de hoy, pues yo creo que si le preguntas a algún cuarentón seguramente te diga que está entre su top tres de juegos casi de la historia. Y luego también me gustaría comentar que ahora no se ve, pero en todos estos juegos, claro, no había... Como bien dijimos en el programa anterior, ahora, pues, más o menos la publicidad está de otra forma dispersa, ¿no? Pero en aquellos años era muy habitual comparte un juego de la compañía que fuera y junto con lo que era el juego en sí, venía, pues, un manualillo, que era al final un libreto de publicidad con los juegos que tenían. Entonces, al final, tú era la forma en la que tenías de conocer juegos y muchas veces de ficharlos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Menek Mansion y Loom también, que son de esta misma compañía, que también son dos juegos, pues, también muy recordados por toda la gente. Y, bueno, el impacto en la industria yo creo que fue muy grande porque esta fue una de las primeras aventuras gráficas... Retorno Monk, bueno, el Retorno, perdón, el Monkey Island siempre ha sido como tal una saga de aventuras gráficas... Sí, de alguna forma, además fue curioso, ya si nos ponemos un poco a ser ya más exactos con todo esto, hemos hablado de Herbe, de la distribuidora, también era la que había sacado el vídeo de la Super Nintendo del programa anterior. Entonces, Herbe lo que hizo fue, contactó con estos para ver qué juegos tenían. Entonces, les pasaron primero el Indiana Jones y el Manek Mansion. Y luego, claro, fueron en ventas, más o menos, porque tampoco se sabe a día de cuántos Monkey Island hizo esta compañía. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades? Yo no sé cuántas se fabricaron, si 10.000 o 15.000 o igual menos. Igual pensamos que hay un montón y realmente no hay tantos juegos como ahora. Entonces, estos Herbe cogieron un par de juegos y luego ya tiraron de fondo al armario. Ya. Entonces, es un poco... que fue como muy poco a poco. Y luego, para ser... claro, en esta época, en el año 90, 91, los juegos no se solían traducir. Ya. Al final, casi aprendías a hablar inglés jugando a videojuegos. Pero estos ya se empezaron... A día de hoy sigue ocurriendo. Estos sí que los tradujeron y la verdad que la traducción, la localización en sí, o sea, cómo lo adaptaron a lo que es el castellano, fue auténticamente brutal. O sea, no tiene ninguna falta ni cosas así para estar hablando de un juego del año 91. La saga de Monkey Island siempre ha sido un referente, digamos, en la industria de las aventuras gráficas. Pues, Sergio, muchísimas gracias por tenernos hoy esta reliquia, maravillosa reliquia, que a Miquel le va a hacer muy feliz. Recordamos que pueden encontrar tu libro, La Hora Retrona, en lahoraretrona.es. No es un libro, no te desaconfusias. Íñigo, yo siempre hago lo mismo que es la referencia viejuna al señor que venía a hablar de su libro. Pero si ni siquiera lo has visto. Uy, que no. Uy, que no. Ya lo he visto, ya lo he visto. Algún libro ya medio escrito, en su vida. Que hice un especial de emulación de 80 páginas casi para la revista Retromaniac. Pero bueno, pero sí, nos puedes encontrar en La Hora Retrona.es. Correcto. Y ahí solemos hablar de retro y bueno, todo lo que... A veces intentamos compaginar un poco, ¿no? Para que también, pues eso, la gente que igual no le guste tanto el retro, pues que tenga un programa de videojuegos. O muchas veces hacemos noticias relacionadas con retro, pero bueno, como algo, como eso, para meter un poco de actualidad. Muchísimas gracias, Sergio. A vosotros. Y ahora es cuando deberíamos ir con la entrevista. Claro, sí entra, lógicamente, porque Íñigo está aquí haciendo mierdas que desconozco completamente. O sea, me está cambiando el overlight todo el puto rato. Íñigo, ¿pero entra a la puta entrevista ya o qué? Dame un segundo, coño. Íñigo, llevas tres temporadas haciendo esto ya. O sea, qué complejidad tiene. Dame un segundo, joder, que no está funcionando. ¿Qué coño no está funcionando? ¿Por qué no iba a funcionar? Hostia, no está funcionando en Skype. Dame un segundo, que sabes que esto pasa de vez en cuando. De verdad, de verdad. Siempre los mismos putos problemas y todo el rato. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. No, 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 me parece muy mal. Ahora no, mira, ¿te parece muy mal? Me parece muy mal. O sea, ¿te parece muy mal que esté yo aquí toda la puta tarde para hacer tu programa? Sí, porque no lo estás haciendo bien. Ajá, muy bien. Pues lo haces tú. A tomar por culo, quítate de ahí. Ah, yo ahora lo tengo que hacer. Ah, pues encima lo voy a hacer. Toma. Por listo, por listo de los cojones. Siempre haciendo las mismas mierdas. Ala. Encima, como nunca apagas este ordenador, ya lo apago yo. No te preocupes, ya lo apago yo. Lo voy a hacer mejor que tú. Lo apago yo. Ponte tu puta cara y ponte a funcionar. Ojo, tía. No te preocupes, ya lo apago yo. No te preocupes. Pues como ya hemos mencionado al inicio del programa para la entrevista de hoy, nos hemos traído a Irina Moreno, PR y Community Manager, si no me equivoco yo, de Chiviz, que es sin duda alguna, he de decirlo, una de nuestras empresas indie favoritas de todo el mundo mundial. Irina viene a hablarnos sobre su último lanzamiento, COA and the Five Pirates of Mara. Buenas tardes, Irina. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues, a ver, contenta de estar aquí, y Jolín es de ser de los favoritos de vosotros, de los estudios españoles, Jolín es un honor, la verdad, muchas gracias, de verdad. Sí, sí, las cosas como son, de hecho, recuerdo todavía cuando os conocimos por primera vez, esto es cuando te va a sonar ahí, allá por el año de la polca, cuando empezamos con este programa en la Fan and Sirius de 2019. Ahí fue cuando pudimos probar en exclusiva la Beta Alpha, no sé qué era, del Summer in Mara. Madre mía, sí, sería como, vamos, de lo primero, de lo primero probable de Summer in Mara totalmente, o sea que, madre mía. Bueno, espero que hubiera una diferencia muy, muy grande, y para mejor, por supuesto, eso. Lo cierto es que sí. Yo me atrevo a asegurar que sí, pero... Ahí está. Sí, sí, lo cierto es que sí. Pille, de hecho, el Summer in Mara hace ya unos cuantos meses, en una de las rebajas de Steam, y jugándolo después, dices, hostia, hay diferencia, ¿eh? Qué guay, eso está muy bien. Brutal. Pues tras haber probado el juego, que he de decirte, lo hemos probado en streaming dos veces, en las Steam Next Fest, en las betas, hemos podido comprobar que efectivamente se trata de un juego de plataformas, a fin de cuentas, rollo 3D, tipo Speedrun, es la palabra que se me ha venido a mí a la cabeza. ¿Qué os ha inspirado a crear un juego de este género? A ver, un cúmulo de cosas. Un cúmulo de cosas. COA es una coproducción que hemos hecho con Talpa Games y con Undercoders, a los que cariñosamente llamamos Talpa Coders, porque trabajan tan juntos, física y mentalmente, en todos los aspectos, que los concebimos prácticamente como un único equipo. Entonces, es una coproducción con ellos, ellos, como sabéis, son los creadores de MailMall, y es un juego de plataformas. Ellos son como súper expertos en plataformas. Nosotros nunca habíamos hecho ningún juego de plataformas y queríamos hacer como una especie de segunda parte de Samar y Mara, sabíamos qué queríamos hacer, queríamos continuar expandiendo el universo de Mara. Entonces, esta coproducción con ellos fue como, bueno, pues, siendo ellos expertos en plataformas, súper perfeccionistas, trabajan súper bien, y nosotros queriendo expandir el universo de Mara, vamos a explorar, vamos a intentar hacer plataformas, conservando lo que es un poco la estética y la narrativa de Samar y Mara, pero potenciando un poco lo que era el gameplay, porque sí que es verdad que Samar y Mara es más relajadito y demás. Vamos a potenciar un poco el gameplay y hacer algo un poco más, no interactivo, porque al final un juego es interactivo, de una forma u otra, pero algo un poco más dinámico. Y así es como surgió la idea de ECOA, y sí que es verdad que tiene, esta es la parte, por supuesto, más talpa coders, que es la speedrunning, que puede suponer un reto para los superfans de las plataformas, pero estamos también muy contentos de haber conseguido ese equilibrio, porque claro, la comunidad de Chivik no es hardcore en ese aspecto, por así decirlo, busca algo un poco más distendido, más relajado. Entonces, claro, queríamos un poco un equilibrio, ¿no? Ni dejar de lado la fanbase de Talpa Codes, ni dejar de lado la fanbase de Chivik. Entonces, hemos conseguido, con un diseño superpulido, poder ofrecer una experiencia de speedrunning para esa comunidad de Talpa Codes, pero algo también un poco más chill, un poco más, hazlo a tu ritmo, no te preocupes, para la comunidad de Chivik. Entonces, superguay, increíble. Eso sí que es cierto, que una de las palabras clave, digamos, que se nos puede venir a la cabeza, lo que somos el fandom como tal de este tipo de juegos también, es cozy. O sea, los juegos de Chivik son juegos cozy, son juegos tranquilos. Son juegos de, es domingo, estoy con un chocolate caliente en el sofá, porque está lloviendo en la calle, y me pongo a jugar esto en la suite. O sea, ese es el concepto. Sí, 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 tal cual. Y deriva de, pues, todos estamos cansados en la vida. La vida conlleva mucho estrés, muchas responsabilidades. Si vamos a hacer un juego, que sea para dar un poquito menos de estrés, ¿no? Para... Tu momento, este es tu momento. Desconecta un poquito y ya vendrán preocupaciones el lunes, otra vez. De hecho, si te parece, vamos a mencionar, para los oyentes que no lo sepan, ya que has comentado lo del universo de Mara, yo hay una cosa que denomino, a lo mejor es el universo de Mara más que el universo Chivik. Yo lo denomino el universo Chivik, que se basa en que todos vuestros juegos, iba a decir prácticamente no, todos vuestros juegos están interconectados y efectivamente se pueden encontrar referencias de unos en otros. Por poner un ejemplo absurdo, en Dayland, yo a Dayland le tengo muchas horas, no sé por qué, pero le tengo muchísimas horas. No eres el único, ¿eh? Eso es lo gracioso, es un juego que empiezas a jugar y no sabes cuándo acabas. O sea, tú sigues y sigues, has terminado la historia y tú sigues. ¿Por qué? No lo sé. Pero en Dayland aparece de hecho Moon, como uno de los personajes principales que nos da misiones, y posteriormente en Summer in Mara, pesar de que en Summer in Mara hay muchísimos personajes que dan misiones, Moon también tiene su apartado, también tiene su hueco, pero al mismo tiempo Moon tiene su juego, Ancora. Sí, sí, que además salió el año pasado, salió en Steam y en Nintendo Switch, este año también en Play y en Xbox. Y sí, verdaderamente es más adecuado decir el universo Chivit que el universo de Mara, precisamente por el ejemplo que has dicho, ¿no? Que tenemos a Moon con Ancora con su propio juego, luego Arco con Dayland, que las interconexiones son más de narrativa, pero un punto muy pequeñito. Y de personajes haciendo, digamos, crossovers en unos juegos y otros, que una conexión más hardcore, como por ejemplo podríamos equipararlo, salvando las distancias evidentemente, con el universo de Marvel, que es como, sí que puedes ver esta película, pero si no te has visto las 37 de Toy y las 47 de Iron Man no vas a entender nada, tal, así que... No, aquí los juegos funcionan perfectamente por sí solos. Y esos crossovers, esas referencias las queríamos guardar para algo un poco más, como un guiño bonito, ¿no? De estos que dices, mira, es Moon de Ancora o, ay, mira, es Koa que sale aquí, tal. Queríamos guardar un poco más para eso, pero para que las historias funcionen por sí solas y tengan cada uno su propio protagonismo. No queríamos que todo girase en torno a un único juego, porque al final puedes llegar a limitar, no tiene por qué, pero puedes llegar a limitar a los jugadores, ¿no? De, ay, es que acabáis de sacar un juego, pero no he jugado a los cinco anteriores, entonces ahora me da pereza ponerme desde el principio y demás. No, 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 no. Los puedes jugar perfectamente en forma individual y la cosa sigue funcionando. Claro, son historias separadas, pero a fin de cuentas tiene esa parte bonita de, oye, he jugado a esto, vienes aquí, hostia, está aquí, qué guay. Tal cual. Efectivamente. Respecto al estilo artístico, hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es, primero, bueno, primero, antes del estilo artístico, me has comentado que esto es un poco tipo secuela del Summer in Mara. Sí, sí, sí. Explícame eso. Claro. Está feo decir Summer in Mara 2 porque evidentemente hay diferencias claras entre lo que es Summer in Mara y y Coa and the Five Paredes son Mara, pero verdaderamente continúan las historias de Coa y de Napopo después de lo que pasa en Summer in Mara, pero como decía, funciona de forma independiente. ¿Necesitas jugar a Summer in Mara para entender todo lo que pasa en en Coa? No, tú puedes jugar Coa y puedes, ¿te vas a perder algún jueguito de palabras? Sí, pero lo que es la historia principal y lo que es el gameplay no te afecta absolutamente nada haber jugado a Summer in Mara antes o no. Y entonces continúa esas historias, pero funciona de forma independiente. Eso es algo que me sorprende un poco porque que me digas que un juego de plataformas Spitzran como es el Coa tiene una historia independiente detrás, digo yo, ¿cómo funciona eso? ¿En qué se basa la historia del Coa? Claro, encima es muy diferente porque si has jugado a Summer in Mara ves que el peso de la narrativa es muy fuerte, ¿no? Al final es un juego centrado centrado en la narrativa con sus mecánicas luego colindantes que si farming, un poquito de crafting y demás, pero está muy centrado en lo que es la narrativa y en Coa. Eso queda un poquito más en segundo plano, aunque lo hemos querido seguir manteniendo como una parte importante porque al final viene de donde viene y uno de los puntos fuertes de chívic, además del apartado visual, es también la narrativa. Entonces ha sido un poco el reto compaginar esto, ¿no? Tú piensas en algunos de los grandes plataformas a los que todos hemos jugado, Mario, Crash Bandicoot y demás, la narrativa es un poco... Está ahí, de ahí lo conectó, pero no es a lo que más atención le prestas. Sí, sí. En el Mario, literalmente, salva a la princesa. Una frase, siguiente pregunta. Eso es, eso es. Aquí, evidentemente, la narrativa para nosotros es muy importante y queríamos que siguiera teniendo su peso. Entonces, claro, no puedes hacer una secuela directa, no puedes hacer una segunda parte directa de Summer in Mara con un género como el plataformas. O sea, no puedes pedirle a la gente que está ansiosa de correr, nivel tras nivel, que se ponga a leer parrafadas y parrafadas. Evidentemente. Entonces, claro, entonces la narrativa tiene un peso importante y es una historia independiente, por así decirlo, continúa Summer in Mara, pero te está desarrollando como una parte de esa historia, ¿no? Y lo intenta hacer de la forma más entretenida y más ligerita posible, pero sin perder por ello toda la importancia que tiene. Pues he de decirte, de hecho, ya que has mencionado antes, Anapopo es mi personaje favorito del mundo. O sea, me acuerdo de hecho que la vez que estuve jugando, no sé a cuál de ellos fue, no sé si fue al COA en demo, no sé cuál fue, pero que nos disteis para el stream pack, digamos, los recursos para hacer streaming, estaba el gif de Anapopo saltando. 24-7 en el streaming. O sea, era goz, era super goz. Ya que mencionabas lo del apartado artístico, ¿se podría decir que tenéis inspiraciones chibi para los personajes? ¿Se podría decir? A ver, la mayor inspiración de cualquier juego de chibi es Estudio Ghibli. Eso no es ningún secreto, ni vengo aquí a descubrir la rueda, es algo que todo el mundo, es de dominio público. Se conoce que Estudio Ghibli es Dios para nosotros. Se sabe. Sí que es verdad que COA particularmente puede ser el juego menos inspirado artísticamente por Estudio Ghibli, pero sí que hemos intentado precisamente eso, apuntar a un estilo muy colorido, súper, súper, súper llamativo. También lo puedes ver comparándolo con otros juegos de chibi, que es como lo más... Te entra por los ojos, sí. Lo ves, es que no puedes no verlo. Es muy llamativo en todos los aspectos. Los colores, las formas, todo. Lo ves y absolutamente te atrapa. Es el menos inspirado por Ghibli, pero sí que la estética chibi, que viene evidentemente influenciada por... bueno, se introduce por toda la cultura pop japonesa, evidentemente ha influido mucho en este juego y además creemos que era el juego que más le podía pegar ese tipo de estética, ¿no? Más que los otros que hemos hecho y los que estamos haciendo. Mika también tiene cierta similitud con eso. Es menos estilizado, es más parecido a COA, por ejemplo, si lo comparas con otros juegos de chibi, pero totalmente la estética chibi. Es que venía perfecto para este proyecto, ¿no? Darle a COA un aspecto más infantil, siendo más mayor, irónicamente, pero una estética más chibi, más de mascotita. Sí. Le pega muchísimo a las plataformas 3D. O sea, quiero decir, Crash Bandicoot, literalmente, es una mascota. Es algo que le pegaba mucho y que nosotros pensábamos que para COA, siendo este género de plataformas 3D, le iba a venir súper bien. Y la verdad es que está feo decir, no puedo ser imparcial, pero le pega muchísimo. Y además, quiero decir, Mail Mall de Talpa y de Undercoders, también lo puedes ver. O sea, el topito, es que le pega muchísimo a esta estética tan buenísima. Nos lo quedamos eso apuntado. Estamos hablando de un juego de plataformas. Un juego de plataformas, quiero pensar que tiene que conllevar una cierta dificultad. Pero chibi está pensado para ser juegos cozy. ¿De qué nivel de dificultad estamos hablando? A ver, es lo que comentaba antes. Yo soy muy mala jugando a plataformas. Me encanta jugar a plataformas, pero soy terrible. Literalmente soy una representación del público de chibi. Yo vengo aquí a pasármelo bien, a relajarme un ratito, ponme retos, pero con tranquilidad. Ponme retos, pero no muy altos. Exacto, un poco de paz. Los límites a un estilo bien. Eso en CoA se respeta lo máximo. Yo me he pasado CoA, me lo he pasado varias veces, me lo he pasado en Switch, me lo he pasado en Play. Divino. Divino, porque es que es perfecto. Yo me lo quiero pasar al 100%. Está dentro de mis posibilidades. Paso un buen rato, me divierto, tengo que repetir algún nivel, muero varias veces en algunos niveles, sin ningún tipo de problema. Es el género plataformas. Perfecto. Magnífico. Ahora bien, viene alguien y dice, vale, pero yo esto lo quiero llevar al siguiente nivel. Porque además los speedrunners, es que no hace falta que el juego sea difícil. Es decir, plataformas, lo que quieren ellos es destruirlo, que les des la posibilidad de destruirlo de todas las formas posibles, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues CoA también ofrece eso. Además que está diseñado específicamente para que tú como speedrunner encuentres los caminos, incluso aún así, aún habiéndolos diseñado, hay gente que ha venido y lo ha roto un poquito más. Que dices, ya, perfecto, pues ya está. Pues si lo habéis conseguido, ya está. Yo me voy a dormir tranquilo. De hecho está, desde ese punto de vista, yo también he sido súper negado toda mi vida para juegos como los Mario, para ese tipo de plataformas, y te das cuenta de que CoA es muy intuitivo, es muy forward todo, y luego que, oye, lo juegas una vez, bronce, y lo juegas otra vez, bronce, y lo juegas otra vez, plata, y lo juegas otra vez, y vas descubriendo cosas, y es juego tras juego tras juego tras juego, entonces ese reto que comentabas tú. Acerca de los easter eggs del juego, doy por hecho que referencias a otros personajes. A ver, evidentemente, referencias a otros personajes del universo de Chibi, que además en la demo de CoA, para quien la jugara, encontraría a Mika. Sí, sí soy. Son súper amigas, entonces, además, las demos se lanzaron en un espacio de tiempo muy cercano, y el desarrollo de los dos juegos ha ido en paralelo, aunque evidentemente CoA ha salido antes, y Mika saldrá meses más tarde. Pero ha ido muy en paralelo, entonces teníamos que meter la referencia, por supuesto. Entonces, en la demo de CoA, está Mika con su... ¡Haz muy listo mi jueguito! Pero es que luego también, además lo hemos publicado en algunos GIFs, CoA y otros personajes de Samer y Mara salen en Mika. Por ejemplo, en la playita del pueblo de la montaña, donde trabaja Mika, hay un puesto que vende helados, que es de Bram, que Bram sale en Samer y Mara, que es de su tío, que tiene un puestecito en la playa y demás, pues ha decidido montarse su propio negocio, y ahí está él vendiendo sus heladitos. ¿Qué tal es de Bram en Dayland? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Sí, está todo conectado, está todo conectado, está todo conectado. Y luego ya como easter egg máximo, lo que pasa es que aquí hay que estar súper ojo a visor, tenemos algunos NPCs que llevan una camiseta de naranjito, y que esto, claro, hay que tener más de, probablemente, 30 años para entender la referencia. Pero luego también hay, no sé si es el mismo NPC o otro diferente, que tiene una riñonera del Betis. ¡Ojo! ¡Ojo las referencias! Sí, sí, españita forever. A todo esto, siendo un juego de plataformas, ¿qué duración tenemos? A ver, si vas a completarlo al 100%, esto es, la historia principal con los coleccionables, ya no me estoy metiendo en los niveles que puedes rejugar contra el resto de amiguitos y demás, siempre la historia principal y coleccionables, en torno a unas... Es que depende un poco de las skills aquí, pero vamos a poner 8 horas. 8, vale. 6-8 horas, claro, yo la primera vez tardé, mil años, pero también es verdad que jugué con las adiciones a la build, entonces eso no cuenta. Y cuando jugué al juego final, ya que estaba todo, 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 como ya me lo había pasado antes, fui mucho más rápida, evidentemente, ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces vamos a contar con unas en torno a 8 horas. 8 horas, y si os lo queréis tomar con calma, 12, 14... Exacto, y si ya encima os ponéis a rejugar para batir vuestros propios récords y demás, ya... Me encanta, me encanta. Chao. Soy fan, soy muy fan, soy muy fan. Pues vamos a mencionar, si te parece, para la gente que diga, ya, pero, guys, Kairina, es que mi PC es una patata y no tengo consolas. No pasa nada, requisitos mínimos, Windows 7, un Celeron 1820 o un Athlon 2X3 455, aquí somos muy fans del hardware. Algo que me ha sorprendido es que en Steam no aparece un mínimo de RAM. Ya, 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 nos lo han, a ver, no nos lo ha preguntado mucha gente, nos lo han preguntado concretamente dos personas. Somos los terceros, entonces. Sí, soy los terceros, soy los terceros. Verdaderamente, tu PC tiene que estar en sus últimos momentos de vida, en todos los aspectos, para que KoA no te corra. Sí que es verdad, y esto es gracias al perfeccionismo de Talpa Games y de Undercoders. La optimización. Uf, pero un nivel espectacular, ¿eh? Un nivel espectacular, igual que en Switch. Los 60 FPS, un juego de este estilo, tú dirías, no es necesario, ¿no? Y ellos, que vamos a por ello, en plan, a tope, a tope, a tope. ¿60 en consola sin estar conectado a corriente? Sí. ¡Ostras! Claro, claro, a ese nivel estamos hablando. Claro, entonces, esto se traduce en que en ordenador, aparte de lo que ya hemos mencionado en mínimos, te exige 2 GB de almacenamiento, una GT 430 o una Radeon R5 240. Estas gráficas tienen 20 años. Exacto, sí, sí, tu ordenador tiene que estar fatal, en plan, pidiendo ayuda y reanimación para que no te corran KoA. Efectivamente, esos son los mínimos. En recomendados, me decís, ya, pero es que quiero jugarlo como tiene que ser. Recomendados. Windows 7 también, o sea, que literalmente Windows 7 ya no tiene soporte. Un i5, otra vez en recomendado de RAM, los mismos 2 GB y una GTX 660 o una HD 7850. Para contexto, la serie HD de Radeon, a día de hoy, prácticamente no tiene soporte en Windows 10. O sea, quiero decir, tiene que ser muy patata el ordenador, ¿eh? Sí, 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 sí. Hoy en día te montas un ordenador con 300 euros y corre el KoA a 120 frames. Sí, corre, sí, sí. Y aunque no tenemos la verificación oficial de Steam, en Steam Deck también se puede jugar. En Steam Deck, debería, Steam Deck es más potente que eso. En Steam Deck es más potente. Bueno, y que la Switch. Si corren Switch, corren Steam Deck. Efectivamente. Vale, pues para mencionar, el juego se lanzó el pasado 27 de julio, pero efectivamente nosotros habíamos terminado temporada ya, por eso estás tú aquí ahora. Y está disponible ahora mismo en ordenador mediante Steam, Play 4 y Switch. ¿Me corrige si me equivoco? Y Play 5 y Xbox Series. ¿Está en Xbox Series y Play 5 ya? Sí. Qué brutal. Y aparte, edición física que llegará dentro de no mucho de... Nada, nada, semanas. Efectivamente. De la mano de nuestros amigos de Tesura Games. ¿Cómo no? También. Efectivamente. Un saludo a José. Un saludo a José, que es un gran. Es un crack. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego? Pues... A ver, estoy echando cuentas. Se anunció en marzo de 2022. ¿En la Chivis Connect, si no me equivoco? Eso es. Pero el desarrollo empezó unos meses antes, evidentemente, a finales de 2021. Así que pongamos que dos años. ¿Dos añitos? Dos años y poquito. ¿Y qué modificaciones ha sufrido desde su anuncio en la Chivis Connect? Esa es buena la pregunta. Pues a ver, claro, todo lo que he comentado antes, que estamos súper contentos y súper orgullosos de lo que se ha conseguido, fueron evidentemente retos en su momento. Vamos a tope con el gameplay, indiscutible, es un plataformas 3D, tienes que ir a que eso sea fantástico y maravilloso, pero claro, la narrativa seguía siendo algo súper importante también y eso entrañaba dificultades. Luego, el diseño tiene que ser atractivo para los pitgranes, pero también tiene que ser algo afordable al alcance de la gente que o no es tan habilidosa o simplemente le apetece algo un poco más de A a B en dos o tres muertes o en cero muertes y a tope. Otra dificultad también. Luego, el reto de... es el primer lanzamiento de Chivis simultáneo en todas las plataformas, en nueva generación. Correcto. Parece que no, pero guau, ¿eh? Es complicado, es complicado. Es complicado. Pero es un puntazo también, o sea, es un puntazo de poder sacar tu juego y decir disponible en tu consola favorita. Literal. Es un puntazo. Es puntazo, pero es reto, ¿eh? Es reto, reto, reto. Y aquí, súper mega, ultra, gracias a Katniss, que son quienes siempre nos ayudan con los portings a todas las plataformas, porque han hecho esto posible. Y, además, es una parte que personalmente a mí, desde el marketing, he tocado más de cerca, el estar gestionando todas las plataformas para hacer el lanzamiento en el día uno al mismo tiempo y, uuuh, cuidado, ¿eh? Complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí que es verdad que ya el siguiente paso, cuando ya tengamos esto más rodadito, lo va a hacer el lanzamiento simultáneo, intentaremos llegar al hacer el lanzamiento en digital y en físico al mismo tiempo, pero eso es una locura. O sea, lo dejaremos para dentro de unos años porque es una barbaridad. Yo entiendo que la gente nos llegan comentarios a veces de, jopé, es que me tengo que esperar un par de meses o tres meses para el físico y demás. Es que la física es brutal. Es que es muy loco, es muy loco, es muy loco. Entonces, pues, bueno, siguiendo con la pregunta, dificultades de esas y cambios. Sí que es verdad que hubo una cosa muy importante y que fue muy útil para nosotros y es que el año pasado, en el Steam Next Fest de verano, sacamos por primera vez la demo de Koa. Correcto. Y nos vino muy, muy, muy bien. O sea, el feedback que recogimos ahí fue súper guay. A nivel de saber que estábamos dando los pasos correctos y que había correcciones muy pequeñitas, que a ver, eran importantes, pero correcciones muy pequeñitas por parte de los jugadores que podíamos atajar a tiempo porque todavía nos quedaba suficiente tiempo de margen para poder implementar todo eso. Entonces, muy importante eso, ¿eh? Punto de inflexión. Me estoy acordando, de hecho, del hilo de Twitter que hice yo, cuando todavía era Twitter, efectivamente, el hilo de Twitter que hice yo probando la demo de Koa. Me quiero acordar aún de un bug que encontré yo en su momento, de que en la playa cuando bajabas y te pegaban tres veces los cocodrilos, después aparecías en arena y te seguían pegando. Sí, sí, sí. De hecho, tengo el GIF de eso, lo tengo guardado, porque me encanta guardar los GIF de cosas que fallan del juego. Luego hago mi recopilación, me vivo y ya está. Pero me encanta, me encanta guardar eso. Sí, sí, sí. Pues yo cuando dije en verano, efectivamente, el verano del año pasado, que dije, oye, vamos a probar juguitos de Nextfest y vamos a dar feedback por ahí, que nunca viene mal. No, 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 nunca viene mal, de verdad. O sea, cuando penséis en plan, esto no lo lee nadie. Mentira, lo leemos, lo leemos. Gente, sed beta testers, por favor, sed beta testers. Pues ahora nos vamos a meter, si te parece, un poco en terreno pantanoso y te voy a preguntar, ¿Mika tiene fecha de salida ya? Sí, 2024. Vale. No me puedes decir nada más. Ojalá. Ojalá, vale. Y esto es una pregunta que se me ha venido a la cabeza, porque he estado mirando fechas y efectivamente no me ha cuadrado. ¿Tenemos fecha de la siguiente Chivik Presents? Ay. Si Aria se ha dado cuenta, este año no ha habido. Correcto. Pero porque era físicamente imposible. O sea, no podíamos estar con el fin de desarrollo de Koa, con el Kickstarter de Mika, con luego el Kickstarter de Koa. No, no. No da la vida. No, no da la vida. No da la vida. Y además verdaderamente también es porque nos, de alguna forma nos faltaban hitos, por así decirlo, como anuncios que dar, ¿no? Era como, ¿qué podéis esperar en 2023? Que va a salir Koa, pero la gente ya lo sabía. Y verdaderamente iba a venir después del Kickstarter de Mika, entonces ni siquiera podíamos decir Kickstarter de Mika, ¿no? Porque ya ha pasado. Podríamos anunciar verdaderamente el Kickstarter de Koa y el lanzamiento de Koa. Pero ya está. Entonces, haciendo el balance era como merecía la pena hacer un evento tan importante, tan gordo, ¿no? Como un Chivik Presents. Solamente para esas dos cositas. Nos parecía un poco que se quedaba un poquito corto, sobre todo si lo comparabas con el anterior, ¿no? Que era como súper guay de, va a salir la física de esto, estamos trabajando en estos dos juegos, que van a salir tal, en otro tercero también, que vendrá más adelante, que es el USIP, que de hecho confirmo que sigue en desarrollo y que nadie se preocupe. Que va a llegar, que va a llegar. Frankis. Entonces, como que se nos quedaba un poquito cortito en comparación con el anterior. Para 2024, me encantaría decirte que va a haber uno, la verdad, porque nos parece un evento súper guay, pero es que es genial. Pero, claro, nos faltan esos acontecimientos, esas verdaderamente noticias que dar, porque si no, no deja de ser un stream de, hey, que va a salir esto, y la gente, ya, ya lo sabíamos. Pues he de anunciarte que efectivamente el siguiente lo vamos a co-streamear. Ahí está. Pues ahora, para terminar, te voy a dar tu minuto de oro, que es básicamente, vende coa al público. Madre mía, pues es que es facilísimo, quiero decir, poneos el tráiler. No. A ver, eres un niño nacido en los 90, te encantan los plataformas 3D, bueno, 90 o 80, vamos a meter más público. Yo me meto en los 90 porque nacido en los 90. Te gustan las plataformas 3D clásicos, cámara fija, te gustan los juegos cartoon, te gustan la estética cartoon en general. Eres un hardcore de los plataformas y te lo quieres reventar mil veces para sacártelo todo perfecto. Te gustan las plataformas pero no tienes habilidades como una persona que está aquí y simplemente quieres disfrutar de la experiencia. O te encantan los juegos de Chivik, no necesitas haber jugado absolutamente nada anterior, luego te van a dar ganas, así que lo siento, pero te puedes meter perfectamente con coa en el universo de Chivik y disfrutarlo a partir de ahí, todo lo que quieras. Júgalo, por favor. Gracias. Ahí está. Pues para terminar vamos a recordar a los oyentes, Coan de Five Pirates of Mara, disponible desde el pasado 27 de julio en todas partes, Play 4, 5, Switch, Xbox Series y entiendo por ende que Xbox One también. Sí, efectivamente. Y PC mediante Steam, no hace falta que tengas un PC de la NASA, no somos Starfield. Y la edición física de consolas va a llegar muy pronto en tu tienda de confianza. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Irina, esperamos tenerte de vuelta muy pronto, con Mika, a ser posible. Dalo absolutamente por hecho. Y muchísimas gracias de verdad por invitarnos, un honor. Muchas gracias, nos hace mucha ilusión. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ¿qué? ¿Ya habéis terminado con la entrevista o qué? Sí, sí, iba a grabar ahora el final, la despedida. En fin. ¿Qué? ¿Te animas tú? Dale, dale, dale a eso y déjame. En fin. Bueno, tendrá que volver José también, ¿no? No, espere un segundo. Ah, bueno, vale, va, esperamos, esperamos. Primero me pongo yo y que luego aparezca José porque... De verdad, macho, no... No me hagas esto, ¿eh? O sea, la próxima vez un poquito más de paciente. Debería, debería. ¡Hala, José! Sal de tu tumba de las secciones. ¿Ya puedo salir? Sí. Sí, sí, sí que puedes, sí. Dale. Joder, sí. La caja esa que me tienes ahí abajo no sirve, ya está un poco llena, ¿eh? Voy a tener que ponerte una un poco más grande. Bueno, es por nada, ¿eh? Al menos las cadenas no se han roto, que eso bueno. ¿Ya has hecho comida esta semana? Creo que sí. Ah. Creo. En fin. Creo que sí, ¿no? Menuda puta vergüenza. En fin. Ya seguiremos hablando tú y yo luego, ¿eh? Yo no me olvido de esto, que lo sepas. Pero bueno. Vamos a ver si terminamos este programa, por Dios. No me olvido de esto. Y hasta que ha llegado esta cosa a la que llamamos Gaming Room. Por fin. Por fin. Por fin. No se ha costado hoy, pero bueno. Hoy un poquitito más, sí. Pero bueno, oye, es lo que me ha gustado. El contenido sí que es cierto que me ha gustado mucho. También te lo digo. El contenido ha estado muy curioso. ¿A ti te ha gustado el contenido, José? Obviamente. Por favor. Di que sí. A ver, no superaremos nuestra miniatura del programa anterior de YouTube. Que creo que la has visto. Estuvo bueno. Estuvo muy bueno. No lo vamos a superar. Pero bueno, oye, lo intentamos cada día. ¿Vale? Lo intentamos cada día. Como siempre, agradecimientos varios, múltiples, numerosos. Miquel, por abrirnos el estudio. Gracias. Digo yo que hacen más cosas. Es bueno, sí, pero abrirnos el estudio. Eso es muy importante. Es una tarea muy importante. Thank you, Miquel. ¿Cómo está? Íñigo, por, no sé, por subir faders y cosas. Sí. Cosas varias. Otra vez no, por favor. No, 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 no. No, no, no. Ale, venga. José, gracias por estar hoy con nosotros también. Thank you very much. Gracias por sacarme a mí del pozo de llego. Bueno, bueno, sí. Es lo que solemos hacer, ¿no? Cada dos semanas. Yo estaba pensando, ¿va a decir sacarme del armario o va a decir sacarme del armario? No, no, Íñigo, no. A tanto le llegamos. A tanto le llegamos. A tanto le llegamos. Todavía. De momento, al menos. Vale. Y como no, gracias también a Sergio por su sección. Y a Irina por hablarnos sobre Coa, por tenernos, bueno, por tenerla hoy aquí. Hablando sobre su jueguito. Y por último, gracias a vosotros, oyentes, gente que nos oye, varia, drop, cosas. No, no, no. ¿Cómo que no? Todavía no. ¿Cómo que no? Todavía no, no te preocupes. Pues gente que nos oye, gente que nos ve, gente que está por ahí y dice, ah, coño, Gaming Room, sí, yo eso sé lo que es. Gracias por existir y por querernos. Besazo para todos. Así que, como siempre, estamos acercándonos al drop ahora al final y nos encanta hacer esta gilipollez. ¿Y por qué nos encanta hacer...? Buah, no, no toca drop. Buah. Sí, 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 ahora bien. Qué sad, qué sad. Ahora bien estaré. Qué sad. Es que tengo que hacer tiempo, me cuesta hacer tiempo a veces. Es que hoy estás un poco acelerado. Hoy estoy alterado, Ñigo. Hoy estoy alterado porque es domingo, la semana que viene tengo un examen de estadística, cosas. Ahora no cuentes tu vida y despides. Uy, que no. Pues como siempre, gente, ya lo sabéis. Esto es Gaming Room, así que esto ya es conocido. Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco en esta Santa Radio. Nos vemos. Nos vemos. Chau. 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 Gracias.